Cuando doblo, el personaje no soy yo. Entonces, el personaje se permite decir lo que le da la gana porque es el personaje. Si fuera yo, me cortaría un poquito. Entonces, hay que tener ese punto de descaro, ese punto de atreverse con las cosas que es lo que define un actor. Hay gente que habla de voces bonitas, voces feas. Yo creo que no hay voces bonitas y voces feas. Yo tengo una voz especialmente horrorosa, siempre lo he creído, pero lo que me he preocupado es de intentar comunicar bien para que esa voz sea agradable al oído. Llamé la atención y embauque, convenza a la gente. Eso es lo que tiene que tener un actor de doblaje. Es como tener un violín y no tenerlo afinado. El violín tienes que tenerlo afinado para cuando tú quieras sacar una nota, que esa nota salga. Entonces, digamos que la sensibilidad es lo que pone el artista, pero el instrumento tiene que estar perfectamente afinado. Entonces, cuando tú eres consciente y eres capaz de pronunciar todas las letras perfectamente, luego ya tienes mucha más facilidad para expresar, para contar textos y para leer cosas que las tiene que convertir en emociones. Hay un ejercicio que yo utilizaba con los niños cuando hacíamos Harry Potter, pues para que los niños vocalizaran, les ponía un lapicero en la boca, les hacía que lo sujetaran con los dientes y les decía, ahora dicen la frase. Y claro, ahí se daban cuenta de las letras que no terminaban de pronunciar. Y hay un consejo que le doy a la gente cuando me dice, y para leer bien, ¿qué hace falta? Importantísimo y es una regla básica. El texto que leamos tiene que pasar por los ojos, ir al cerebro y después ir a la boca. No podemos hacer que leer y que esté pasando directamente de los ojos a la boca porque entonces somos el loquendo este que hay en internet. Julieta, no sale hasta dentro de 20 páginas, todo saldrá bien. ¿Cómo? No lo sé, es un misterio.